¡Nos vamos! Muchas gracias. ¡Reloj! Sonó el reloj, me voy a levantar, haré un café que me despierte más El día está helado como ayer, parece que no para de yo ¿Dónde pusiste mi abrigo café? Es el mismo que yo uso cuando vuelo Es el mismo que yo uso cuando vuelo Es el mismo que yo uso cuando vuelo En esta parte pueden hacer el paso a la muerte Si sales tú, no olvides comprar pan Pero si no, no importa, compro yo Tal vez alcance el metro de las seis Y tenga tiempo para recordar Algún fragmento de un sueño especial Donde yo puedo volar, a estar contigo Donde yo puedo volar, a estar contigo Donde yo puedo volar, a estar contigo Solo al reloj, me voy a levantar, haré un café que me despierte más Solo al reloj, me voy a levantar, haré un café que me despierte más Solo al reloj, me voy a levantar, haré un café que me despierte más Solo al reloj, me voy a levantar, haré un café que me despierte más No, no importa, compro yo Solo al reloj, me voy a levantar, haré un café que me despierte más Solo al reloj, me voy a levantar, haré un café que me despierte más Solo al reloj, me voy a levantar, haré un café que me despierte más Solo al reloj, me voy a levantar, haré un café que me despierte más Solo al reloj, me voy a levantar, haré un café que me despierte más Solo al reloj, me voy a levantar, haré un café que me despierte más Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada Y que esta noche cuando adquiricen sus hijos y busquen descanso Piensen en el mañana duro que tendremos por delante Cuando tengamos que poner cada vez más pasión y más cariño Al hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Manuel García!